Diccionario. Arroba diccionario. Ejemplificar. Significa ilustrar o aclarar un concepto, idea o argumento mediante el uso de ejemplos específicos. Al ejemplificar, se busca hacer que algo abstracto o complejo sea más comprensible, proporcionando situaciones, casos o detalles concretos que ayudan a visualizar o entender mejor el tema en cuestión. Este verbo es común en la educación, el discurso académico y el diálogo cotidiano, ya que permite comunicar de manera efectiva y accesible, facilitando la comprensión y conexión con el público.